¿Qué tal gente Código Facilito? Mi nombre es Eduardo y les doy la bienvenida a este nuevo video. En esta ocasión lo que vamos a hacer es aprender a enviar correos electrónicos utilizando Python. Déjame decirte que esta es una tarea bastante sencilla. En menos de 20 líneas de código, nosotros ya podremos enviar correos. Bien, una vez dicho esto, no perdamos más el tiempo y comencemos. ¿Qué tal gente Código? Si te actives, permitir el acceso de aplicaciones poco seguras. De esta forma tu aplicación en Python podrá enviar correos a través de tu cuenta. Bien, una vez hayas activado el permiso correspondiente, ya podemos codificar. Algo interesante de Python es que este ya cuenta con una librería la cual nos permite enviar correos de una forma muy sencilla. La librería tiene por nombre smtplip. Y vamos a enviar los correos a través del protocolo smtp. Simple May Transfer Protocol. Así que lo primero que vamos a hacer es importar dicha librería. Import smtplip. De esta forma. Posteriormente vamos a definir nuestro mensaje el cual queremos transmitir. Message es igual a hola un mensaje desde Python. Por ejemplo, si tú así lo deseas puedes enviar un texto mucho más extenso. Posteriormente debemos de definir un nuevo objeto smtp. Colocamos nuestra librería .smtp. Como argumento vamos a colocar dos valores. El primer argumento será de tipo string. Y vamos a definir el servidor de correo. En este caso smtp.gmail.com Y posteriormente definimos el puerto que vamos a utilizar. De esta forma. Una vez tengamos nuestra instancia. Vamos a indicar a nuestro programa. Que haremos uso del protocolo tls. Así que colocamos start tls. El siguiente paso obligatorio. Es autenticarnos con nuestra cuenta de correo. Server.login Colocamos nuestro usuario. Y nuestra contraseña. En este caso. Voy a colocar como usuario. Eduardo78d.gmail.com Y por obvias razones. No voy a colocar mi password directamente. Yo les aconsejo que si vamos a trabajar con password. Como en este caso. Nosotros hagamos uso de variables de entorno. De esta forma la contraseña estará almacenada. En un lugar seguro. En este caso. Yo he definido mi contraseña en una variable de entorno. Para que nosotros podamos leer de variables de entorno. Podemos hacer uso de la librería OS. Sin embargo. Yo de forma personal. Recomiendo utilicemos la librería decouple. Es algo más sencilla. Y podemos ahorrarnos un par de líneas de código. En este caso. Yo ya la tengo instalada. Así que voy a proceder a importar. FromDecouple. FromDecouple. Import. Config. Coloco config. Y en este caso. Mi variable de entorno. Tiene por nombre. Mail. Guión bajo password. De esta forma. Mi contraseña está protegida. Es algo que se recomienda mucho. Sin embargo. Si tú así lo deseas. No es recomendable. Puedes colocar tu contraseña. Directamente en esa parte. Bien. Una vez nosotros estemos autenticados. Ya podremos enviar correos. Basta con ejecutar el método. Sent. Mail. Este método recibe tres argumentos. De forma obligatoria. El primer argumento es. Quien envía el correo. Es decir. El remitente. Posteriormente. Debemos de definir. Quien recibe el correo. El destinatario. Código facilito. Punto com. Y finalmente. Pero no por ello. Menos importante. El mensaje que queremos enviar. Y listo. De esta forma. Podemos enviar. Un correo electrónico. Una vez nosotros. Hayamos enviado. Todos los correos. Que necesitemos. Es importante. Indicarle. Al servidor. Que cerramos. La sesión. A través del método. Quien. Bien. Voy a colocar. Un pequeño mensaje. Única y exclusivamente. Para confirmar. Que el correo. Se ha enviado. Éxitosamente. Correo. Enviado. Éxitosamente. De esta forma. Entonces. Nuestro script. Queda con. 14 líneas de código. Generamos una instancia. A través de Gmail. Indicamos. Que vamos a utilizar TLS. Nos autenticamos. Y posteriormente. Enviamos. Los correos. Que queramos. Bien. Probemos esto. Ejecutamos. Nuestro script. Main. P. Esperamos. Un par de segundos. A que el correo. Se envíe. Perfecto. Ahora. Ingresamos a nuestra bandeja de entrada. En este caso. Podemos observar nuestro mensaje. Sin asunto. Quien envía. Y nuestro mensaje. Hace cero minutos. Al parecer. El correo se envió exitosamente. Salvo un pequeño detalle. No existe un asunto para el mensaje. Así que vamos a arreglar esto. Algo interesante e importante a mencionar. Es que el mensaje per se. Es quien debe almacenar el asunto. Con esto en cuenta. Voy a generar una nueva variable. Llamada subject. Aquí nosotros definimos el asunto. Prueba. De. Correo. Por ejemplo. Y vamos a hacer una modificación. A nuestra variable. Message. Message. Es igual a. Vamos a seguir. La siguiente estructura. Colocamos. Subject. Con la S en mayúscula. Dos puntos. Y definimos. Dos saltos de línea. Para posteriormente. Colocar corchetes. Hacemos uso. Del método. Format. Para que obtengamos. Como resultado. Un nuevo string. Los primeros corchetes. Se van a reemplazar. Con la variable. Subject. Y los segundos corchetes. Se van a reemplazar. Con el mensaje. De esta forma. Una vez tengamos. Un nuevo string. Es este. El que se va. A enviar. Este nuevo string. Ya posee. El. El título. Bien. Ahora sí. Probemos esto. Ejecutamos. Nuevamente. Y listo. Ahora podemos observar. Nuestro correo. El cual. Ya cuenta. Con un asunto. Prueba. De correo. Y listo. De esta forma. Es como nosotros. Podemos enviar correos. Utilizando. Python. Lo haremos. A través. De la librería. SMTP. Lib. Primero. Generamos. Una instancia. Definimos. El protocolo. TLS. Nos autenticamos. Y enviamos. Los correos. Posteriormente. Terminamos. El servidor. Lo interesante. Aquí. Es que. Nuestro mensaje. Es el que debe. De almacenar. El título. El encabezado. De este. A través. De subject. Y por supuesto. De este pequeño formato. Bien. Eso sería todo. Por este video. Espero. El video tutorial. Haya sido de tu agrado. Si es así. Me gustaría. Que lo dejaras. En la sección. De comentarios. Mi nombre es Eduardo. Muchas gracias. Por tu valioso tiempo. Por tu valioso tiempo.